Ya estamos en semifinales. En la ronda de hoy, Cavernetti y Fony Kitchen se disputarán el pase a la final. Son cuatro los jueces que seguirán de cerca el trabajo de nuestros participantes. Más preguntas, duras críticas, mayor ansiedad y el deseo de sobresalir los llevan a disfrutar un reto intenso colmado de emoción. Esto es Reto Cocina. Buenos días, nosotros somos de la Universidad de Oriente, el equipo Cavernet. Él es Jordi. Él es Serafín. Yo soy Leonardo. Estamos en la semifinal. Nuestro tema que nos tocó preparar es agua. Y esperamos... ¡Ganá! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la Universidad del Valle de México. Somos el equipo Fony Kitchen. Esta vez nos tocó el elemento tierra y estamos en las semifinales. Mi nombre es César Villegas. David Herrera. Y David Conde. Comienza el equipo Cavernet. ¡Un, dos, tres, tres! Para nuestro almidón, de nuestro platillo, de nuestro plato fuerte... Zanahoria. Vamos por zanahoria. Ten, una cajita de... Ciruelas. Frambuesa. ¿Con un kiwi te alcanza? Sí. Sí, sí, sí. Con un kiwi. Vamos a buscar limón y naranja. Llévate... Chicharros japoneses. Te estoy diciendo. Poquitos. Ahora ya se cayeron muchos. Ese, este está bien. Una. ¿Y ya es todo de acá? Vamos por el pescado. No es tarde. ¿Un filete? Mire, este me voy a... Señorita. ¡Señorita! ¿No agarraron la cebolla? No. Falta una cebolla. Gracias, señorita. Vamos por la cebolla que se nos olvidó. Preparado. Ya nada más una, remuelo. Ya está la cebolla. Vamos a las bebidas. Compró un refresco. Cámaras, cámaras. ¿Lo llevamos? No, yo digo que no. No mal. Sí, si entra, pasa este. Si no, esta es prioridad y luego pasamos este. Ahora hay que checar todo lo que llevamos para ver si no se alcanza. La bebida. La naranja. La cebolla. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo? No hay nada azul. No hay nada azul. ¡Cajas! Nos vamos a llevar una calabacita por si las dudas para la guarnición. Vamos por una calabacita de olor. Vámonos. Acomoden por prioridad. Déjame sacar la naranja. ¿Está un minuto? ¿Eh? Sí. 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 Oye, son mis 100 pesos. Sí, me encanta. Sí. ¿Quién tiene? Gracias. Gracias, con permiso. Terminamos nuestras compras. Cogemos todo lo que necesitábamos. Y creo que podemos tener un buen papel. Vamos. Ahora toca el turno de Phony Kitchen. Ahora sí está chingado. Ahora sí está chingado. ¿Para qué es el agua? Bueno. ¿Rojo? No, amarillo, ¿no? Es que sí. Esto es un... Vamos, el pasote. Güey, el helado. Se agarra hierbabuena y el helado hierbabuena. Me preguntaba, joven. ¿Es que es una... ¿Tiene pasote? Oye, David, ¿de qué hacemos el agua? El agua. De una vez. Ay, la bebida se nos olvidó. ¿Mango? De naranja. De algo barato. ¿De manzana? El agua, ¿no? ¿De sandía? No, pero te vas a dar de alimento. Ciruela. El limón sevillano, carnal. A ver. No, pero no, no se va a alcanzar. Necesito leche para la crema, güey. Da igual. Agarra los limones, agarra los limones. Necesito leche para la crema. De todas maneras, hagas el agua igual que la de la pesada. ¿Dónde está el... ¿Dónde está el lejito? Papá, ya no lo vas a ocupar. Una lechita de estas, ¿no? Ey, acá. La leche, ¿cuál está por acá? ¿Dónde está la leche? Ya no hay. Allá, ¿no te acuerdas que en la pasta vienes leche chiquita? Ah, sí, sí. Está en una lengua, ¿no? ¿Cuánto le costó? Está muy grande, carnal. Árale. Ándale, carnal. ¿Cuánto salió? Bien bajado ese balón. 16. Gracias. Para una brocheta. Dale. Gracias. ¿Estás? Por la pasta. ¿Cuánto vas a ocupar para la vida? Te mides, güey, para que mereces todo de más a mí. Pues un 250, yo llevo dos. ¿Me das tres pesos de ojalde, por favor? No, dos. Dos pesos de ojalde. Dos pesos de ojalde. Pon dos de estas y pon dos de estas, güey. No tienes nada, sí, nada, nada, nada. Ya, no, David. Está en contra de nosotros. Es un complot. Ahí, las tortillas así, güey. Oiga, ¿me puedes prestar unos vacíos? Un traste para... Sí. Un adobo, mejor. ¿Un adobo? Pipián. ¿Así? Sí. Lo vamos a usar para la lengua. ¿Qué? No sé, pero nos ha de servir. Vientos, vientos, vientos. Tres chiles. Vientos. ¿Reig? ¿Herdado dónde? Acá. ¿Cacahuates ya no? ¿Cacahuates ya no? ¿Vamos a la madre, güey? Acá. ¿Una paleta? ¡Oh! Oiga. Ya nos fue los de cero. Oye, le pasó, David. ¿Qué nos falta? Algo nos falta acá, güey. Nos falta verde. Vamos a arrancar un... Vamos a ponerle como así de... ¡Uy, pasote! Agarrenca unas hojas. Agarrenca unas hojas de estas. No, si no hay... No, no hay paleta. Llévate, llévate. No hay paleta. No importa. ¿Dónde hay? Allá. Ahorita vemos cómo lo hacemos acá. De coco con menta se lleva bien. Ya sabemos. ¡No! Un yogur. Y congelamos el yogur. Sí, qué mal. Algo nos falta, carajo. Algo. No, no. Ni pastote ni pasta. Me fallaron, no. Sí. ¿Dónde está la pasta ojalde? Ni pasta ojalde. ¿Qué le pasó? Ni helado, señor. Ya, ya llevamos. Llevamos unos cacahuates. Sí, la flor de calabanza. Sí, está bien. Seguro nos va a sobrar, güey. Seguro nos va a sobrar esta vez. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto llevamos? 78. Güey. Como ves, nada más una, ¿no? Sí. ¿Cuesta? 10. ¿Y es? El limón. Sí, limón. Y el... ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, ya. Mete esos también. Voy por unos chiles y ya. Ahí está. Ya. Bueno, vámonos, vámonos. Sí. Vámonos, ya. Ahí mure. Dale, gracias. Ahí me pasó. Ahí voy, güey, güey, ¿no? Nada que tenga bióxido de carbono se pone en una licuadora. Se lo agregas al final como un top en el vaso. Nos agarramos un mal día de la chela. Todo mono. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.